Arraf ha hecho balance de su paso por los callos cochinos y el silencio de sus compañeros ha avalado su reflexión. Carlos Sobera ha querido conocer en directo la opinión del novio de Isa Pantoja sobre lo que mantienen algunos de los concursantes y esa teoría de que se aparta del grupo para hacerse la víctima o que directamente prefiere hacer el concurso por su cuenta como estrategia de cara a la audiencia. Arraf negó todo esto, pero se admitió haberse sentido fuera del equipo en estos tres largos meses. Ha habido momentos en los que me hubiese gustado pasarlo mucho mejor con mis compañeros. A lo mejor no es la idea del concurso que tenía antes de entrar, que era pasármelo mejor. Me lo he pasado bien con mis cosas, haciendo mis cucharas, el fuego y esas cosas, pero bueno, al final he aguantado. Me he apartado cuando no me he sentido a gusto. Ha habido situaciones que me han apartado ellos, algunos compañeros, y ha habido otras en las que he decidido apartarme yo, porque no estaba a gusto en ese círculo, o no me sentía a gusto entablando conversación, o no me sentía parte de ese grupo. Entonces, ha habido dos cosas, momentos en los que yo me he apartado por no sentirme a gusto, y otros en los que me han apartado. Unas palabras que Arraf dijo emocionado sacando un aplauso del público desde el plató, mientras se asomaba una lagrimilla. Ningún compañero dijo nada. Adara se cayó cuando podía haber argumentado algo, al ver así al que fuera gran parte del concurso su apoyo. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.